Si no se permite la impunidad, trápese de quien se trate. Por ejemplo, él hablaba de militantes de Morena. Claro, si militantes de Morena, autoridades de Morena, surgidas del movimiento que triunfó, que nos tiene aquí, se desvían, ya no estén pensando que porque son de Morena, ya no se les va a hacer nada, ya están protegidos. No, ellos son los primeros obligados a actuar con rectitud y serían, no es afán de venganza, ni caer en lo espectacular, pero que tengan cuidado porque para demostrar de que no hay impunidad, no vaya a ser, se vienen sorpresas. Que no estén pensando que yo vengo del movimiento, yo soy fundador de Morena, yo soy compañero, amigo de Andrés Manuel, somos amigos, compañeros, fundadores del movimiento, pero sí, te echas a perder, sí, te olvidas porque llegamos aquí, llegamos aquí para servir en pos de otros, llegar para otros.